¡Suscríbete al canal! En Atorrey con teléfono 787-751-0814 Bueno, ahora sí, estos maestros, ellos han estado bailando toda la hora, mira, están sudados Ok, paramos, 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 quítense los audífonos Mira, para, muchachos, este ha sudado ahí, mañana le va a doler todo Ok, espérate, espérate Eh, Natalia, este es el de ellos Mis amigos hicieron 5,867 pasos Mis amigos, ¿dónde está? ¿Cuál es el tuyo, pa? Mi amigo hizo 4,875 pasos Y usted hizo 5,440 pasos Significa que los más bailadores fueron la pareja de Jesús y Yareli Y se llevaron los 200 dólares Gracias, muchachos Y ahora me voy para el carrito, dímelo, carrito Dímelo, Yareli Eso, gracias a nuestros buenos amigos del Supermercado Selecto Somos 100% puertorriqueños con el mejor concurso de enamorados Vamos para el carrito, mira En el mes del amor, mímate con Suiza Premium y Supermercados Selectos Participa al comprar dos productos o más de jugo Suiza Premium En los supermercados Selectos Son premios que te enamoran Mira, estadía para dos en Rincón Beach Resort Cena romántica para dos valoradas en 150 dólares Uno de 10 gift cards valorados en 50 dólares para compras en Selectos Busca las reglas y cómo participar en la página de Suiza En Facebook y suizapr.com Visita tu Selecto favorito hoy Tengo por aquí a Carmen Carmen, ¿de dónde tú eres, mi amor? De Carolina De Carolina ¿Y con quién anda? Con mi hermana, la de la manzana Ah, se ganó la... Tu hermana fue la de la manzana 600 pesos en el peso exacto, son buenos Claro Carmen, pues llévate tú el carrito de Selecto Vamos a ver, usted lleva la compra para tu casa Preparada la cuenta de tres, Carmen A la una A las dos Y a las tres Llévate la compra Llévate la compra, Carmen Va bien, va bien, va bien Se fue, se fue Próximo participante María María, ¿cómo estás? Bien ¿De qué pueblo vienes? De Tualta ¿Te gusta mucho el color rosa? Mucho ¿Te gusta mucho, verdad? ¿Te gusta el pink? El pink Te encanta Muy bien María, llévate la compra Preparada A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Va bien Estaba bien Ella va bien Va bien Va bien No Se quedó por fuera Más de la mitad Del carrito Lucy ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias Lucy, ¿te vas a llevar la compra? Pues ¿De qué pueblo tú eres, Lucy? De Bayamón Lucy El pueblo del chicharrón Lucy, a la cuenta de tres, mi amor A la una, Lucy A las dos Y a las tres Lucy Suéltalo Suéltalo Va bien Va bien Va bien Va bien Va bien Y va bien Gracias, Lucy Próximo participante Javier Javier, ¿cómo estás? ¿De qué pueblo eres? Cuarta Cuarta ¿Con quién anda por ahí? Con mi tía Con tu tía ¿Con quién? Ah, con mis amigas Ya, muy bien Javier, preparado A la cuenta de tres A la una Javier A las dos Y a las tres Llévate la compra De selectos Este va bien Va bien Solo Solo No Se que le doy un cuarto de carrito por fuera Víctor, pasa por acá rapidito Víctor ¿De qué pueblo eres? San Juan San Juan Dale, Víctor A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Lo fui, ¿o Víctor? Ay, bendito Víctor No Último participante Gracias, Víctor A la mente, Ana Ana Llévate la compra Llévate la compra, Ana Preparada Ana A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Llévate la compra, Ana Y Y Y No Nos vemos, mi gente Lo próximo es Atrón Buenas noches Dios, buenos días a todos Bye